Seguimos por el carro, cero millas. Joshua, Stephanie, próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de la República Dominicana? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Joshua. ¿Cuál es la capital de la República Dominicana? ¿Cuál es la capital de la República Dominicana? Santo Domingo. ¡Correcto! ¡Muy bien! Próxima. Popularmente, ¿cuántos años de mala suerte tiene una persona si rompe un espejo? ¿Y eso es correcto? ¿Qué tenía tatuado Popeye y el Marino en el brazo? Un ancla. ¿Y eso es correcto? ¡Correcto! ¡Correcto! ¿A qué rama del arte está dirigido el tradicional Festival del Mar del Plata que entrega los premios ASTOR? A. Al cine. B. Arquitectura. Joshua. Al cine. Y eso es correcto. ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Qué material se utiliza para hacer origami? Joshua. Papel. ¡Y eso es correcto! Vamos, una pausa rápido. Venimos. Esto es Puerto Rico. ¡Gana! ¡Estamos bien! ¡Gana, gana, gana! ¡Gana, gana, gana, gana!